La palabra trae de sobra, la humildad viene con él El derecho en su persona, si lo tratas va a saber Que es buen amigo con toros, es hombre de gran nivel Su nombre me lo reservo, como el monkey es conocido Su clave es el M9, hombre de muchos principios Trae una super de luce pa' defenderse el amigo Sus lujos las camionetas, la Harley es su consentida Por nada la cambiaría, lujo de toda la vida Nadie que en el sur de Texas anda haciendo sus movidas Él nació en Torreón Coahuila, orgulloso de su tierra Algún día regresará, ya que se arregla el problema Pendientes con el gobierno y quieren verlos tras las rejas Y un saludazo pa' su compadre El apoyo se ha ganado, de tanta gente importante Por carteles conocidos, se sabe que es pieza grande Los negocios que ahora tienen lo han producido bastante Sus padres bien lo enseñaron, que hay que tener humildad Nunca hay que tener humildad Nunca hay que ofender a nadie Y el aprecio te dará El mundo siempre da vueltas, por eso hay que respetar Su familia es lo mejor Sus hijos su adoración Y por supuesto su esposa Siempre con él al millón Gracias a la virgencita que les da su bendición Bien dedicado el corrido Saludos pa' sus amigos De parte del Monty Pérez Hombre muy reconocido De Mero, Torreón, Coahuila Hasta Texas lo confirmo Gracias a la virgencita que les da su bendición